Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Heroes Me he metido hoy para recibir las recompensas diarias que de hecho ya tengo aquí arriba del orbe Pero han salido varias cosas que me gustaría compartir con vosotros Así que nada, primero vamos a ver quien nos visita Un Chrome de parte de Aria, saludos Aria Que es del grupo de Fire Emblem Heroes de Telegram Y bueno, me da las plumas de héroe todo esto En retos diarios hoy vamos a poder conseguir, aparte de lo del coliseo, un orbe más Yo lo que tengo seguramente lo use para ampliar barracones Porque ahora mismo tengo 205, 205 y no sé a quien mandar a casa Así que este me va a servir para mejorar barracones, así que no me matéis Bueno, vamos al castillo y vamos a ver las novedades Y bueno, próximamente a la tormenta, casi heroicos Nos avisan de que va a haber tormenta a partir del día 21 hasta el día 5 del 12 O sea que serán dos semanitas Y aquí viene lo bueno Han sacado un banner que pone preferencia a la tormenta Quienes estáis viendo son los héroes casi heroicos Entonces esto me da a entender que vamos a tener una tirada gratis que haré ahora Para poder conseguir a uno de estos héroes Lo que no sé es el porcentaje que habrá ni nada de eso Aquí podéis ver los aliados de la tormenta Quien tenga a Brave Ike Podrá tirar por un 40% cualquiera de los nuevos de los imperfectos Y en cambio pues Brave Lean, Brave Roy, Brave Lucina Y el chico este que jugaba O sea que hacía apuestas al azar y todo eso Era un 20% Cosa que no tengo a ninguno Deduzco que este chico ¿Cómo se llama? Vale, sí, tengo aquí a todos los personajes Pero no me va a salir el que yo quiero Dame un segundo a ver si lo encuentro Porque a Lucina y a Brave Lean los tengo Pero a los demás no Bueno, el que está abajo Al lado de Brave Lucina en el 20% Ese supongo que será el premio de la tormenta Te lo darán a 4 estrellas Y a 5 estrellas Y por lo demás no hay muchas novedades Vamos a tirarle al banner nuevo Ya que tenemos espacio Espero que tenga suerte y salga un verde Vale, hay dos Por nada, crucemos y a ver si nos sale Brave Ike Cosa que sería genial Porque por lo menos tendría ya un 5 estrellas Después de tanto tiempo Bueno, ha salido Luma así que eso es bueno Y mira, una Tiki O sea, una Tiki sí Una Fae Una Tiki dice Vale, por nada Tenemos aquí a Fae Y nada, no he tenido suerte Así que me tocará gastar Orbes también aquí Para ver si conseguimos al señor Brave Ike Porque es de los De los héroes audaces Me faltan tanto Brave Ike Como Roy Audaz Bueno, yo voy a dejarle al vídeo por aquí Porque no hay mucho más que comentar Bueno, sí, podemos ver a Aquí me visita alguien Peri por parte de C Por saludos C Vamos a ver los ships de esta nueva Tiki Que no sé dónde está O sea, Tiki Fae Y aquí la tenéis Con el aliento radiante Gana más 9 de daño Así que tiene 3 de ataque 3 de velocidad Defensa 7 Y resistencia 8 Así que nada Yo os dejo ya Decidme en comentarios Cómo veis a esta Fae No sé si tendré más Para combinar con ella Creo que sí De hecho no veo a ninguna Fae Así me he liado Mira, pues puedo hacer Una Fae más 4 Así que no está nada mal Bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo Que luego me lío a decir cosas Que no tienen nada que ver Espero que tengáis suerte Con vuestras tiradas Y... Joder, cada vez me he visto Un personaje distinto Vale, este sí que no sé De parte de quien viene Pues si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos para más Compartid este vídeo En vuestras redes sociales Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós pepotes